con esta información porque es semana clave en el caso Aliaga, Sebas. Sí, semana de definiciones, podríamos decirlo, porque el lunes se presentó un escrito muy importante en la causa que es para continuar discutiendo si se trata o se investiga como un homicidio o como un secuestro. Y vamos a tratar de explicar un poquito, vos ayúdame, Orne, si no se entiende, porque es un poco técnico. Recordamos, esta causa está en la Justicia Federal porque se investigó desde un principio como un secuestro, luego seguido de muerte porque se encuentra el cadáver del empresario Diego Aliaga. El 22 dice el juez Marcelo Garnica, yo me declaro incompetente, es un juez federal. ¿Qué es lo que dice? Para mí esto no es un secuestro. Los que están detenidos no formaban una banda de secuestradores y lo asesinaron. Si es un asesinato debe ir a la Justicia Provincial a investigarse en la Unidad Fiscal de Homicidios justamente. El 16 de octubre se discute esto ante una Cámara Federal, la Cámara Federal de Apelaciones, acá en Mendoza, que rechaza lo que dice el juez Marcelo Garnica. Dice que se siga que se continúe investigando como un secuestro. El lunes pasado la defensa de cuatro de los cinco detenidos, de Diego Barrera y de su familia, apela a esta decisión de la Cámara Federal de Apelaciones. Ellos quieren que la causa pase a la Justicia Provincial, ya vamos a explicar bien por qué. Y ahora será la Cámara Nacional de Casación, que es un organismo nacional, es decir, el expediente de Viaja a Buenos Aires, para terminar de resolver toda esta cuestión. Secuestro u homicidio. Y vamos a ver ahora en la próxima información qué hay detrás de todo esto tan técnico, de si lo investiga la Justicia Federal, si lo investiga la Justicia Provincial. Esto es una maniobra que está tratando de hacer el abogado defensor o los abogados defensores de Diego Barrera, Viviana Sacole, Gastón y Lucas Curi, los primeros cuatro detenidos que tuvo la causa. Si se mantiene, que es un secuestro, va a quedar en la Justicia Federal. ¿Y esto en qué puede colaborar? Bueno, en que se acojan a la ley del arrepentido, alguno de ellos. Recordamos que Diego Barrera ya declaró y él admitió ser el asesino de Diego Aliaga. Si se empieza a investigar como un homicidio, pasa a la Justicia Provincial. Y ahí las defensas pueden entrar en otro juego. ¿Qué tipo de homicidio? ¿Es un homicidio agravado? ¿No es agravado? ¿Es un homicidio o fue un encubrimiento la participación de las otras personas? Ya empiezan a jugar con las calificaciones y obviamente con las penas con las cuales los pueden llegar a condenar. Eso te iba a decir, de acuerdo a cada cosa tienen distintas penas, ¿no? Exactamente. Distinta cantidad de años. Volví a la placa anterior, por favor, le pido a la producción porque me quedo algo pendiente que también es importante, si queda en la Justicia Provincial como un homicidio, ver si se avanza con esto. La investigación de Coimas. De Coimas a jueces federales. Nada menos. A jueces federales. De esto se está hablando, de esto ya ha hablado Diego Barrera en dos oportunidades. ¿Pero acá nadie puede actuar de oficio? Bueno, hay una investigación que se inició en la Justicia Federal pero que está ahí, estancada. Y algunos nos dicen, con ciertas razones, ¿puede la Justicia Federal investigarse a sí misma? No. Además, sabiendo que no son muchos los jueces federales acá en Mendoza, no es como la Justicia Provincial que tenés 20 o 30 jueces. Acá tenés 4 o 5. Si bien todavía Diego Barrera no ha dado nombres, no ha dicho este juez es el que recibía Coimas por parte de Diego Aliaga, parece que es una parte de la causa muy importante, que obviamente no tiene nada que ver con la muerte del empresario, pero es muy importante, es algo muy grave y que está paralizado y muchos creen que si pasa la Justicia Provincial podría avanzarse en esa investigación. ¿Y esto no podría ser tomado por algo nacional, digamos, por algo mayor? Sí, también, pero no, en realidad no. En realidad tiene que quedar acá en la provincia. Porque claro, ¿cómo se van a investigar ellos mismos? Exactamente, es ahí, dudoso, todo medio turbio en ese sentido, por eso también es muy importante este trasfondo en la resolución de si sigue investigando como secuestro o como homicidio. Y ahora sí vamos a la última placa, a la última información, para hablar también de una semana clave con respecto a él, a Yamil Ronzales. El quinto detenido, él era chofer de la familia Barrera, recordamos que ellos tenían una empresa de transporte. ¿Es el del teléfono? ¿El que fue a buscar el teléfono? Es la participación que tiene el homicidio, que está bastante clara, es respecto a enterrar el cuerpo. Donde encuentran el cuerpo de Diego Aliaga era en un campo, en Costa Araujo, en la Valle, que pertenece a su familia, hay escuchas telefónicas, como vos decías, que a él ubican en el lugar del hecho, que hablan con códigos, pero se da a entender como que está... Ya dejé la entrega, ya dejé el paquete, la guasina. Ya dejé la mercadería, ya fui al 911. Mañana la defensa de Yamil Ronzales va a volver a discutir su escarcelación. Están pidiendo que quede en libertad. Además, pidió declarar como imputado. Él ya ha declarado en la causa en su momento, cuando era testigo, y dijo lugar concreto donde habían encontrado el cuerpo. ¿Qué pasa? Luego lo detienen, lo imputan, y toda esa declaración ya no es válida, no existe en el expediente, pero él pidió declarar de vuelta. ¿Qué es lo que está tratando de conseguir la defensa acá? Que se lo dejen de acusar como coautor del homicidio, sino como encubrimiento. Es decir, él no participó en la captura y en matar a Diego Aliaga, sino después, sin esconder el cuerpo, obviamente una pena mucho. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo? Y estamos hablando de delitos descarcelables, o sea, podría recuperar su libertad tranquilamente. Así que veremos esta semana de definiciones en la causa Aliaga. Obviamente estaremos atentos e informando las novedades al respecto. Semana clave entonces, como también lo es, y sobre todo la jornada del día.